Acompaña a Cristian Campos Melo en un viaje arqueológico por altos de Arica para conocer cómo vivieron culturas prehispánicas unificadas por el camino del Inca que desarrollaron un gran conocimiento agrícola. Veremos cómo investigadores y descendientes de estos primeros habitantes del Norte Grande buscan reconstruir la historia y preservar el patrimonio con ayuda de la ciencia y la tecnología. El futuro es hoy y te lo mostramos en Tecnociencia Ruta. Solo por 3C.